hola gente cómo están bueno vamos a ver qué tal sale este pack opening entre comillas voy a comprar uno de 100k que lo pusieron hace bastante ya y bueno quedan 17 horas a ver qué sale vamos a ver sí 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 a ver qué sale vamos a ver qué sale pero en 321 vamos will sheriff vamos 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 pero sí vamos me salió hazard loco lo he repetido pero tener un repetido grosso No, una cajita de repetido. Bueno, bastante bien este pack de 100K. Bueno, por lo menos tenemos un if, pero no sé si recupero o no sé. Yo creo que sí, gente. Bueno, gente, sin querer paré de grabar y se cortó toda la bosta. Así que vamos a seguir. Vamos a abrir otro más de 100K a ver qué sale. Este no nos fue también. Solo el if de Wilshire y después poca cosa. Así que vamos a ello. Vamos. Vamos, vamos. Cierra los ojos, cierra los ojos. A ver qué sale, a ver qué sale. A ver, los abro en 3, 2, 1. Ahí se escuchó. A ver. ¡Vamos, otro if! ¡Vamos! Hamsik, Cavani. Bien, 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 bien. Ramsey, bueno, bueno, bueno. Hart, bien, Gómez. Angala. Van der Vier, esto es bueno. Closer. Todos repetidos. Ningún repetido bueno, como la gente. Don McKay, es muy bueno. Como que tocaron muchos de la, de la Barclay, ¿no, gente? Barclay. Hablando de Barclay, ahí sale Barclay. Gabriel Sánchez. Mmm, bien. Hamsik. No vale mucho, pero bueno. Cavani no sé si vale algo. Pedro. Pedro, no sé. Bueno, yo creo que recupero. No sé. Gracias por ver el video.